Desde la isla, cubanos reaccionan luego de ver el rodaje del cortometraje La Casa Vacía, dirigido por Lilo Vilaplana, inspirado en uno de los relatos del libro de cuentos de su autoría, Un Cubano Cuenta. Tatiana Riquel me amplía. El día que la gente se entere de todo lo que se hace en este país, esta novia se cae. Bueno, yo pienso de la imagen que vimos que no se están guiando por la mentira de los castros. Es la realidad de lo que vive hoy el cubano. Eso es bastante real. El cubano está viviendo una situación así, entre la espada y la pared. Yo, algo que vi ahí que... Bueno, el Camilo ahí que representan ahí, ese Camilo me parece que es un niño de teta. Adelante el Camilo que nosotros conocemos aquí. Desde el Camilo de aquí, el Camilo de aquí hasta Terroa. Me llevó para que me pusieran 1.500 pesos de musta. Y después fue y me robó todos los instrumentos de trabajo y me robó toda mi mercancía de trabajar. Imagínense lo macabro que puede hacer el Camilo de aquí. Y si ya conocemos el talento de Lilo Vilaplana, con obras como La Muerte del Gato y con la serie colombiana El Capo, con este cortometraje La Casa Vacía, en media hora, el realizador logra capsular la angustia de un pueblo que se identifica con la trama. Ahora yo me dejarro, me duele hacer... Ojalá mi país hubiera democracia, hubiera un gobierno que sirviera al pueblo y no un gobierno que se sirve del pueblo. Es la vivencia en Cuba desde hace 56 años y como se vive en los países totalitarios, que todo el mundo quiere emigrar. Yo creo que el pueblo tiene que ver estas obras, tiene que tomar conciencia. El pueblo cubano está muy desinformado. Y cuando ven esto, van a decir, esto me pasa a mí. La Muerte del Gato, me tiró el cortometraje. La Muerte del Gato se regó en Cuba como pólvora. La gente me hablaba, a los artistas cuando van a Cuba, que van algunos de ellos, le dicen bajito, oye, lo que me encantó fue la Muerte del Gato, qué bien estaba eso. ¿Cómo hicieron eso? No han tenido problema. Y el pueblo se preocupa porque el silencio es el pan nuestro de cada día. Eso ha pasado y está pasando en este momento. Con respecto a las amas de blanco, en el parque de Santa Rita, le dan golpe, las maltratan, no solo a las mujeres, también a los hombres, también nos maltratan, nos dan golpe. Entonces, serie de cosas es lo que está pasando en este país. Estos son curitas para un cáncer. Un artista moviliza ideas. Solo así vamos a acabar un día con esta dictadura demencial y absolutista. Tatiana Riquelme, Martín Noticias.